Dentro de la Constitución existen algunas instituciones ya obsoletas desde su punto de vista y existen algunos vacíos dentro de la Constitución que deben de ser ya actualizados. Estamos hablando que estamos en una Constitución de 1983 que no sufrió muchos cambios respecto a la de 1950 y obviamente pues necesita actualizarse a lo que estamos viviendo, a la modernidad, a todo lo que refleja realmente la actualidad. Con el argumento de actualizar el trabajo que realizan instituciones como la Corte de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, justificó la intención del gobierno de proponer reformas a la Constitución. Realmente yo también mencionaba la Corte de Cuentas porque está desde 1950, entonces es una institución que debe realmente evolucionar, no puede ser que continuemos de la manera en que está. Yo pienso aún que aún el Tribunal Supremo Electoral, pero no soy yo quien te va a determinar, sino será un estudio que debe determinar cuál es la evolución y cuáles son las instituciones que deben modernizarse. Si bien el vicepresidente Félix Ulloa se ha mostrado a favor de reformar la Constitución para reducir los años en que debe esperar un presidente para ser reelecto, Castro argumenta lo contrario. Para las reformas de la Constitución de la República, quiero aclarar un concepto. El artículo 248 de la Constitución de la República en su inciso final habla que no podrán reformarse los artículos relacionados a la alternabilidad de la presidencia de la República, es decir, no lleva a ese contexto, no lleva a ese fin. El secretario también se refirió a las modificaciones al reglamento de acceso a la información pública y reveló que se eligió al comisionado por el gremio periodístico sin ofrecer mayores detalles sobre el proceso que se realizó a puerta cerrada.